Los trabajadores de educación permanecen a la vanguardia en la lucha contra la COVID-19. En hermoso gesto altruista, acuden al llamado de la patria. El sector educacional se trazó desde entonces una estrategia que involucraba a todos los organismos en aras de prevenir el contagio, donde el sector, por supuesto, brindó un apoyo fundamental al utilizar nuestras instituciones educativas como centro de aislamiento y ante la solicitud de voluntarios para laborar en estos centros. Los trabajadores del sector dieron el paso al frente y los educadores puertopadrenses, por supuesto, que no se quedaron atrás. En disímiles tareas de la zona roja del Hospital Guillermo Domínguez, en centros de aislamiento, entre otros, se siente la presencia de los educadores puertopadrenses. Durante el año 2020 en el territorio funcionó como centro de aislamiento el centro mixto Asalto al Polvorín, ubicado en la localidad de Delicia, donde 38 trabajadores del sector brindaron su apoyo en la zona roja. Además, en la Escuela Especial Reusaya, centro que funcionó como aislamiento para los deambulantes, estuvieron laborando 15 trabajadores y 484 realizaron labores de mensajería, pesquizaje, en las diferentes comunidades con una actitud destacada ante el llamado que hacía el territorio y, por supuesto, la dirección del país. Como en el Moncada, la Sierra y Girón, los jóvenes dan el paso al frente por la patria. Desde Puerto Padre, Elizabeth Silva Rodríguez, LTV Noticias.